De extraña geografía, tiempo único, con una cita de Marco Aurelio. Nadie pierde otra vida que esta que vive, y no vive otra que la que pierde. Nadie pierde más vida que la que vive, ninguno gana el tiempo que lo desgasta. Alguien tarde o temprano nos dice basta, quien colecciona instantes no los escribe. Tocamos los minutos, quien lo prohíbe, miramos cada hora, decimos hasta mañana cada noche, y entro en la vasta simulación de muerte que el sueño exhibe. Despierto con la aurora, despierta el mundo, la realidad se aviene con mi recuerdo, la sombra que nos llama, el sol altivo, el amor renovado. Sé que estoy vivo, único y mío es el tiempo, en él me hundo, y no vivo otra vida que la que pierdo.